¡Oh, chato! Gan Ren Rong, miembro del partido e hija de un general, nos lleva a visitar a su madre. Gong Chuan Chen, de 98 años, se incorporó al partido en 1952. Ella es la viuda del general Gan Zhuchang. El general Gan Zhuchang nació en el seno de una familia campesina y se lanzó a la revolución a los 21 años. En 1927, cuando tenía 22, se unió al Partido Comunista de China. Falleció en 1986. La pareja se conoció en Xinjiang en 1953, cuando él era jefe del Departamento Regional de Logística. En 1955, Gan fue ascendido a mayor general. Para 1965, había en China cerca de 1.400 generales. En 1957, Gan decidió que, en tiempos de paz, sería mejor ser agricultor en casa de Jiang Xi que un comandante militar en Xinjiang. Gan regresó a su pueblo natal en el distrito de Lianhua de la provincia de Jiang Xi y Gong nunca se apartó de su lado. Gan Gan En el año pasado, Mi padre no dice, no le llamaba a mi nombre, me dijo que tenía la nombre de mi nombre. ¿No? Me dijo que era muy bien. Me dijo que no pude hacer una mujer. Me dijo que hacer una mujer de mi madre. ¿De acuerdo que es un problema de la gente? Es como yo. Yo creo que mi padre sepa que se llama una mujer. He dicho que he tenido la gente durante el país. Me dijo que se sienta. Ya se quedó tan bien, ya está muy muy feliz. En el paso del parque, el amigo que se había ido para la otra vez, lo que le asesina de la nájera en el衣服 de la袋 del fondo, le sacó de la nájera, le sacó a su espada y le sacó a su espada. Le dijo, « ¡Nos debemos ir al final! ¡Nos debemos ir a la nájera! El que no iba a la nájera! En realidad, la nájera de la nájera es muy común. Pero en el tiempo, la nájera puede ser para la nájera. Después de su muerte, los aldeanos agradecidos erigieron una estatua en honor al general. En su diario, Gong Chuan Chen escribió, Zuchang no hizo nada por sus hijos, pero lo que hizo fue en beneficio de los hijos de todos. En la escuela del Partido Comunista de China del distrito de Lianhua, la historia de Gang Zuchang continúa inspirando a las nuevas generaciones. Gang Renrong dice que aunque la vida en el campo era difícil, sus padres nunca se quejaron ni se arrepintieron. La vida de la familia Gang era muy sencilla. El quemador de carbón los mantenía calientes en invierno y usaron lámparas de kerosene hasta 1965. Tenían que traer el agua y el carbón. ¡Gracias! Los niños de gana, los niños de suelo y acaraban de batalla, los niños de despedida. Los niños de gana, los niños estén bajo la tierra, los niños de las escaleras. Da, desde el te alibar en el campo, los niños de los niños se han obligado a la lucha. A la leyenda de la sociedad de guerra, los niños de los niños de la otra. Él dijo que también es un事无成. Este es el lugar de mi papá y mamá. Él vivió aquí 30 años. ¿Has ido a la casa? Sí. ¿Has ido a un白衛衣? Sí. Este es mi papá y mamá de la casa. Yo me voy a la casa de mi papá y mamá de la casa. Yo me voy a la casa de mi papá y mamá de la casa. Me voy a la casa de mi papá y mamá de la casa. Yo me voy a la casa de mi papá y mamá de la casa de mi papá y mamá de la casa. Yo me voy a la casa de mi papá y mamá de la casa de mi papá y mamá de la casa. ¿Cómo empezó todo? Zhao Hongwen es hija del compositor Zhao Zhe, cuya canción revolucionaria, sin el Partido Comunista no existiría la nueva China, es famosa en todo el país.